Le tenemos todo el empeño para que sea un lugar, obviamente, que nos pueda distinguir como ciudad, una plaza que le va a venir a dar a la ciudad, pues un real se le va a permitir darle a Nuevo Laredo esa modernidad, pero sobre todo aquí vamos a estar manejando más el tema con matizado, con tema cultural, de que el ciudadano pueda venir a aprovechar estas instalaciones, estos encuentros, sobre todo ahí con el arte y con la cultura. Eso es a lo que vamos a estar empujando para que esta zona sea una zona más dorada. Ya vamos a un poco más del 50%, ya nos queda un mes para concluirla, así es de que llevamos a un muy buen ritmo y creemos que en el próximo mes ya podemos estar en condiciones de estar inaugurando esta importante plaza para Nuevo Laredo.